En esta hora escuchemos las palabras del canciller de Ecuador, Dijan Lom. Por todo lo avanzado y por haber cuidado los intereses de nuestro movimiento con tanto ahínco. Hasta hace poco en las paredes teníamos las fotos de los próceres de nuestro movimiento. En este momento teníamos los rostros inolvidables de esta lucha por la descolonización, de la lucha por un sur global que se posiciona en un mundo mucho más justo. Estos próceres de los principios de Bandún que algunos de mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra también han señalado. ¿Cuáles son los principios de Bandún? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nos une? ¿Por qué estamos reunidos aquí? Todos nosotros pertenecemos a regiones complejas. Podemos discrepar sobre muchísimos temas. Podemos tener diferencias incluso a menudo, las tenemos entre vecinos. Pero todos nosotros tenemos también grandes ideales, y yo me atrevo a decir intereses concretos, tangibles, en común. Esto es lo que se identificó en Bandún en 1955, luego en Belgrado, en la primera cumbre, y sucesivamente en las otras cumbres que han puntuado la historia de nuestro movimiento. Y es la lucha por reglas de juego, de convivencia global que no excluye a nadie y que no haga que tengamos países de primera, de segunda o tercera clase. Yo creo que eso es el espíritu que nos une a todos. Más allá de las diferencias que todas podamos tener, más allá de lo variopinto que son nuestros gobiernos, nuestros sistemas políticos, más allá de nuestras reivindicaciones locales, regionales, esto es lo que nos une. El querer crear un mundo con mayor igualdad democrática, con reglas de juego que no aíslen, que no excluyan, que no marginalicen a algunos países, poniendo en un pedestal, sobre todo en cuanto a su poder, a otros. Vivimos todavía con reglas de juego del statu quo de 1945, más de 70 años después. Muchos de nosotros concordamos entonces, y esta es una de las constantes, una de las plataformas sobre las cuales podemos darle más impulso a nuestro movimiento, muchos de nosotros concordamos de que el sistema de las Naciones Unidas tiene que ser profundamente transformado, reformado, democratizado. A todos nos interesa una Asamblea General fortalecida, con menos vetos y más votos. A todos nos preocupa la actual distribución del poder en las Naciones Unidas y el sistema que gira alrededor de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Muchos hemos hablado de que el Consejo de Seguridad se tiene que ampliar, tiene que tener más miembros. Ecuador está de acuerdo, por supuesto, con esta posición, pero más allá de la ampliación de un Consejo de Seguridad que no deja de ser una instancia de veto a un espacio legislativo, que es la Asamblea General, debemos pensar si es que las mismas reglas del juego con las que el Consejo de Seguridad impone su voluntad sobre el resto de los países no tienen que ser profundamente cambiadas, transformadas, que no hayan más vetos y que se respete la igualdad de los países en un foro como es la Asamblea General. Muchos otros temas nos unen, lo hemos visto el día de hoy. Todos estamos de acuerdo que se tiene que poner fin ya a la vergonzosa, bochornosa ocupación del hermano Estado palestino. Todos estamos de acuerdo en ello, todos estamos de acuerdo en que el bloqueo a Cuba tiene que terminarse, que es una vergüenza para la humanidad en el siglo XXI. Busquemos los sitiales de acuerdos, de concordancia, de sentimiento universal a favor del reposicionamiento de países que a menudo han sido marginalizados de la gobernanza internacional y que seguimos siendo víctimas de asimetrías, de grandes injusticias, de procesos de exclusión, de los procesos de toma de decisión de la humanidad entera. Ahora, el movimiento no alineado está más vigente que nunca, debe ser, debe jugar un papel más importante que nunca. Debemos declararnos no alineados con el neoliberalismo, debemos declararnos no alineados con la injusticia, con el imperialismo, y al contrario, debemos alinearnos en la lucha por un mundo más democrático. Tantas presiones existen para que nuestros países sean democráticos y además democráticos de acuerdo a una cierta concepción, de acuerdo a ciertos paradigmas hegemónicos. Tanta presión hay para que nosotros seamos democráticos, puertas adentro. Bueno, ha llegado la hora, y el movimiento no alineado tiene un rol vanguardista que jugar en ese sentido, de que el mundo sea mucho más democrático puertas afuera, de forma sistémica, en el concierto internacional. El Ecuador, además, considera, más allá de esos consensos que me parece que son el mínimo sobre el cual se construye el movimiento no alineado del siglo XXI, el Ecuador, además, tiene otras preocupaciones que brevemente quisiera señalar. Nos preocupa la manipulación del concepto de derechos humanos en el sistema global actual. Creemos que se lo politiza, creemos y sabemos que muchos aquí presentes concordan con nuestra posición, que se aprovecha el término, muchas veces con dobles raseros, en algunos casos sí, y derechos humanos, y en otros casos no lo mencionamos, o miramos para otro lado, para presionar a los países, para condicionar a los países, no para defender los verdaderos derechos humanos. Creemos también que hay un sesgo ideológico hacia entender los derechos humanos exclusivamente como derechos civiles y políticos. Y creemos que los derechos humanos incluyen, por supuesto, los derechos civiles y políticos, los derechos civiles y políticos son fundamentales, por supuesto, pero no se limitan a una definición de orden civil y político. Los derechos humanos son mucho más transversales e integrales y creemos que debemos dar la pelea para que en los espacios multilaterales los derechos humanos puedan recibir un trato mucho más transversal, incluir el derecho de educación, a la salud, a salir de la pobreza, a vivir en países con contratos sociales que nos permitan vivir emancipados y libres, felices, lo que hemos denominado en Ecuador alcanzar el buen vivir. Esto también es un derecho humano. El Ecuador está impulsando también un instrumento vinculante en las Naciones Unidas para que las transnacionales, las grandes corporaciones transnacionales, el gran capital, tenga que rendir cuentas en el caso de violaciones a los derechos humanos. En este momento, ustedes lo saben, solamente los estados, los estados miembros de las Naciones Unidas tienen que rendir cuentas. Y, por supuesto, no vamos a negar que a lo largo de la historia de la humanidad, estados han violado derechos humanos. Tiene que haber instancias donde los estados tengan que rendir cuentas por su comportamiento frente a la garantía o no, a la violación o no de los derechos humanos. Pero no solamente los estados violan derechos humanos. Las empresas transnacionales también lo pueden hacer. El gran capital también lo puede hacer y lo ha hecho. Nosotros lo hemos padecido en carne viva en Ecuador. Hay una suerte de constructo ideológico en que todo lo malo en este planeta es consecuencia del actuar de los estados. Y nosotros sostenemos que cualquier constructo institucional, sea este estatal o privado, incluyendo la sociedad civil, que, dicho sea de paso, es una tautología, en la sociedad es civil, puede violar los derechos humanos. Y entonces el Ecuador insta a los países del movimiento no alineado a apoyar la creación de instrumento vinculante en las Naciones Unidas para que las grandes corporaciones transnacionales también tengan que enfrentarse a su responsabilidad de garantizar los derechos humanos. Ecuador también tiene una preocupación por el asunto, el tema, un tema delicado, pero que lo queremos mencionar aquí, de los paraísos fiscales. Esto es un tema que nos preocupa muchísimo en Ecuador. Calculamos que cerca, un monto equivalente a cerca del 30% de nuestro PIB, es decir, la tercera parte de nuestra economía, está escondida en paraísos fiscales, creo que es la palabra, escondida, un capital sin rostro y sin nombre, básicamente para evadir tributos, para evadir impuestos, que son una parte fundamental de nuestro contrato social y una parte consustancial de la reducción de la pobreza, de la desigualdad, de la obra social, del dinamismo económico y de la generación de empleo. Sabemos que hay que tener un debate sobre este tema. No es lo mismo un país de renta baja o de renta media que un país rico, y creemos que en muchos casos tenemos que hablar de transición, pero pensamos que debe ser una de las grandes causas del sur global, porque si bien todos los países del mundo están afectados por estas prácticas de evasión tributaria y fiscal, los países en vía de desarrollo somos quienes más necesitamos esos recursos para poder alcanzar el desarrollo y satisfacer, ahí sí, los derechos humanos de nuestra población. Finalmente, creemos desde Ecuador que hay una gran amenaza que acecha al multilateralismo en general. creemos que el fracaso, yo me atrevería a decir el sabotaje de la ronda de Doha y los intentos en la última década de generar estos mega acuerdos transregionales buscan en realidad generar un orden mundial de facto que va y pasee, que le haga, que haga de menos el multilateralismo en el mundo. Esto es muy peligroso. Hasta hace poco quienes nos oponemos al neoliberalismo veíamos, digámoslo con absoluta sinceridad y transparencia, con cierta sospecha, incluso la Organización Mundial del Comercio. Pero hoy, quienes nos reivindicamos de izquierda vemos que la Organización Mundial del Comercio es una salvación y es un espacio multilateral que hay que defender frente a las amenazas que representan los grandes acuerdos, los grandes mega acuerdos regionales y transregionales, como por ejemplo el TPP o el TTIP, que de forma, insisto, de facto, buscan imponerse sobre la gobernanza regional y acabar con los espacios legítimos, democráticos, representativos del multilateralismo y por supuesto esto nos perjudica, sobre todo a los países del sur, a los países, en este caso, del movimiento no alineado. Ya no se trata solamente de tratados de libre comercio, hemos trascendido ese momento. Estamos hablando de grandes tratados sobre la gobernanza del futuro que afectan otros aspectos, como por ejemplo la propiedad intelectual, que es el gran debate y será el gran debate del siglo XXI. Hacemos un llamado a todos nuestros amigos, a todos los miembros de nuestro movimiento al sur global para que reflexionemos mucho sobre esta amenaza, sobre el derecho internacional y el multilateralismo en general. Lo que tenemos en común es mucho más que nuestras diferencias. Hagamos del movimiento de los países no alineados la vanguardia de la lucha por un mundo mejor, más democrático, más justo, que tome en cuenta las necesidades y las preferencias de todas y de todos. Hoy, más vigente, más importante que nunca para dar luz a un nuevo orden mundial del sur. Muchísimas gracias.